Y estamos por aquí haciendo un reportaje especial para el canal de Juan Tati y los series 40. Y nos encontramos en la Feria del Libro en la ciudad de Nueva York, aquí en la 165 y Asterland, en Manhattan, donde un orgullo serie 40 que está haciendo su exposición. Así que gila, por favor, frente a la cámara para que puedan los series 40 estar orgullosos como estoy yo, de mi sobrino, mira para allá, aquí está, mira gila, qué hermoso ver esta exposición y en qué te inspira cuando haces estos cuadros tan preciosos. Bueno, estos cuadros son realmente temas cotidianos, realmente cotidianos y algo culturales también, como de esos viejos monumentos del pueblo, de la serie 40. Así mismo, pero mira este que me llama más la atención que todos, son todos bien bonitos, pero especialmente este. ¿Y por qué será, Salvador? Yo no sé, mira a ver si tú identificas qué es esto, Juan Tati, ¿qué es eso ahí? Mira, esa es la entrada a nuestro pueblo, Luperón, así es que esto está precioso, ya hay personas que quieren llevar este cuadro, pero hay que dejarlo hasta que termine la exposición, que es hoy sábado y mañana domingo, así es que gila, dile ahí, mira, hasta los juegos dominó, están ahí, mira, reflejados. Si alguno conoce a alguien de ahí, que haga su propio juicio. Gila, seguimos por aquí, vamos a ver, a ver si alguien conoce este. Gila, mira aquí. Bueno, me imagino que el que va al parque o a la iglesia... O ha estado preso. Tiene que conocer él. Es una broma, este es el Palacio de Justicia de mi pueblo, Luperón, para todas aquellas personas que no conocen lo que es esta bella comunidad de Luperón. Aquí tenemos lo que son... Casitas viejas típicas. Sí, algo típico, de eso ya no queda nada, esto es tristes recuerdos del pasado. Y aquí tenemos otro hermoso cuadro también con las casas... Varias viejas ahí. Sí, de la anterior. Pero una que me llama mucho, mucho, mucho la atención, que aquí me recuerdo los años cuando yo estaba chiquito, y ya sé mucho de eso, para los que llevan la edad. Si alguien puede identificar en qué locación está esa casa... Sí, por favor, que yo no me recuerdo. Yo no recuerdo. Esa es la casa de mi padrino, mi padrino Toño Cueto y Nidia. Mi madrina, Dominga. Y ahora el compadre Feli y la comadre Nidia, la mamá de este hermoso galán Seria 40. Si se parece a Ricky Martin, este tiene lo contrario, que a este le gustan las mujeres. Sí, sí, sí. Ahí dañé el reportaje. Gracias.